Y desde hoy los usuarios del tren entre Zaragoza y Valencia deben realizar parte del trayecto en autobús por las obras en la vía. Adife está reparando 300 metros del trazo en Caparrates, donde hasta ahora sólo se podía circular a 20 kilómetros por hora. Ocho trenes diarios se ven afectados por este corte que se prolongará hasta el próximo lunes. Son pasajeros del tren, pero parte del trayecto entre Zaragoza y Teruel lo deben recorrer en autobús. Las obras en la vía en las inmediaciones de Teruel provocan un corte en la línea, de modo que el trayecto entre Teruel y el puerto de Escandón o Sarrión debe realizarse a bordo de un autobús hasta el próximo lunes 10 de agosto. Una situación que provoca más de una incomodidad a los usuarios. No estaba en Roma, me acabo de enterar y de hecho si lo hubiera sabido muy bien he ido directamente en autobús. Es que lo veo una pérdida de tiempo, incluso el autobús es más económico que el tren. Sí, sí, lo veo fatal. Además soy usuaria y al final van a conseguir que lo dejemos. Muy mal. El transbordo, pues, qué vamos a hacer. Siempre la línea aquí siempre ha sido muy mal. Pero si está levantando la vía, nos han dicho que está levantando la vía y arreglándola y todo esto, pues nos parecemos bien. Lo desconocía, pensaba que iba a coger el tren aquí, pero bueno, es una pequeña molestia y ya está. Es un poquito incómodo ahora coger un autobús y luego tenemos que coger el tren y todo el lío. Los motivos del corte son estas obras en el tramo de Caparrates, en el que hasta ahora la velocidad estaba limitada a 20 kilómetros por hora. La inversión de unos 375.000 euros mejorarán unos 300 metros de vía.